¿Qué tal chicos? Soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio de... Vlog, ¿vale? Vídeo breve, bastante breve, en el que quiero recordaros que tenemos un canal secundario en la descripción En el que vamos a subir todas las series completas que hagamos en este canal a partir de ahora O casi todas, y segundo ¿Escucháis eso? ¿Lo escucháis, verdad? ¿Sabéis lo que significa? Que ya está aquí Ya llegó y nos vamos a hacer una maratón Bastante jugosa de lo que estáis viendo ¿Pero qué estamos viendo? ¿Estamos viendo Cuphead? Pero Cuphead, yo ya jugué Cuphead, gente Gerier, ¿qué es esto? Cálmate, cálmate Te voy a mostrar una cosa, ¿vale? ¿Qué es este caballero de aquí? ¿Qué es este fantasmita? ¿Este reloj que es? Pues nada más y nada menos Que el DLC ¡Ah! The Delicious Last Course Ya lo tenemos aquí, gente Se ha estrenado el 30 de julio Lo tengo ya, me lo he comprado ¿Vale? 7 euros 7, 9 euros 7, 8 euros, no me acuerdo Y quiero jugarlo en directo con vosotros ¿Vale? Quiero tiltearme con vosotros Quiero poner predict para que ganéis puntos Ya que he puesto varias recompensas Por puntos de canal de Twitch Entre ellas juegos, suscripciones De todo Y posiblemente sorteemos una copia Del juego completo ¿Vale? Del original Más el Delicious Last Course ¿Vale? Por lo cual, si os interesa Verlo Y si os interesa Tener una copia del juego Pasad por mi canal de Twitch Ya, ahora mismo Estaré en directo O dentro de un ratito Y recordad que los suscriptores Tienen doble Posibilidad de ganar ¿Vale? Por lo cual, si eres suscriptor Contier 1 O Prime ¿Vale? Tienes un Prime por ahí Muerto de risa Considera dejarlo aquí ¿Vale? A ser feliz a este Pequeño, humilde Creador de contenido Y a la vez, pues Tener la oportunidad De ganarte este juegazo ¿Vale? Voy a rushearlo O sea Voy a jugarlo a full No sé cuántos No sé cuántos niveles son No sé cuán largo es el juego Pero quiero jugarlo entero Hoy ¿Vale? El Cuphead base Si no me equivoco Lo tengo en el canal Porque me lo pasé una vez en directo Me tardé 3 horas O sea, es un juego Que me rusheó muy rápido Porque ya me lo he pasado Varias veces Y me conozco todos los bosses Pero este no sé Estoy pasando todo ¿Vale? Este no sé cuánto dura ¿Vale? Vamos a ver el principio ¿Me puedo ir? Exit Cállate la boca Salero Es un nuevo nivel ¿No? Es un nuevo nivel Gente O sea, es un nuevo mapa A ver The King Sleep Este es un boss ¿No? El nuevo Ay, qué ilusión tengo Ah, no No es un boss Igual es aquí el boss It begins ¿Por qué no puedo atacar? Ah, vale Es que es para Es una prueba Vale Que me muero Gente Va a ser tiempo que no juego esto ¿Eh? Decía, ¿por qué me muero, coño? Soy malísimo Como tonto Como tonto Soy malísimo En fin No me lo va a pasar ahora Evidentemente Estáis todos invitados ¿De acuerdo? En la descripción tenéis todo Tenéis mi canal secundario Tenéis mi canal de Twitch Que es donde estamos en directo Ahora mismo Jugando este juegazo Y nada Mis redes sociales Y demás ¿Vale? Así que Espabila O sea, vente ya al directo Porque esto va a ser Una joya Lo vamos a rushar No sé cuánto tiempo Me va a llevar Pero lo vamos a disfrutar Muchísimo juntos ¿Vale? Nada Un besito Y os veo por allí Chao